Otra cita. Otra cita, Barcat, Sidi Mohamed Barcat, fue director del Instituto de Filosofía de París y dice, el trabajador ha sido transformado en una especie de empleador de sí mismo. Esta es que me retrotrae, que antigua soy, pero a mí me retrotrae, ¿sabéis a qué? A cuando Felipe González en los años 80 empezó a decir que me quedé alucinada. Estaba viendo la tele y tal, pero dice, por supuesto, muy en positivo, ¿no? A partir de este momento cada trabajador se da responsable en todo como, parece que te estaba diciendo que chachi, que por fin autonomía, que por fin, que bien, ¿no? Entonces, eso ve el autoempleo de búscate la vida, tal, 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 ¿no? La lucha de clases se ha trasladado al interior del individuo, dice Elena. La serie de suicidios ocurridos en Francia, en los lugares de trabajo, sería una de las consecuencias de esta nueva organización del trabajo. Esto lo dijo en unas jornadas en Barcelona. Bueno, seguimos un poquito más adelante, porque estas son cuestiones, no podemos oír mucho más, ¿eh? Pues la presentación así a veces un poco provocadora, pero no importa. Otro rasgo, otro de los rasgos distintivos que he ido recogiendo de aquí y allá, ¿no? El proyecto de trabajar sobre fenómenos totales, tal, es que cuando entramos en los grandes palabras y tal, pero sí, fenómeno total, ¿no? Es decir, la economía, la sociedad, las instituciones, los usos y costumbres, ¿eh? Las ideologías, las religiones o las no religiones o las religiones que son otras, ¿no? Disfrazándose de otros, ¿no? Con otros nombres, ¿no? Y dice Goleya, y aquí volvemos, caramba, no teníamos objeto específico. ¿Y el método? Hoy me está saliendo el acento, es verdad. Pues el método, ¿cómo que tampoco? Anda, que me sabe, es que claro, es que por si acaso yo lo digo, pero, ¿eh? Entonces, dice, recuerda, recuerda Bourdieu, precisamente en aquel texto del oficio de sociólogo, recordaba un cuento de Kaplan que Alfonso Sorti nombra mucho, ¿no? Nombraba mucho. Y yo lo oí por primera vez con Alfonso Sorti, ¿no? Y yo le llamo el chiste metodológico, ¿no? ¿Conocemos? No. Bueno, pues va un tipo, una ciudad oscuro, es por la noche y tal, entonces no hay nadie, entonces está buscando ahí, así de un cateto de búsqueda, ¿no? Y pasa otro paisano por ahí al lado y tal y dice, oiga, buen hombre, que le veo a usted buscando, ¿le puedo ayudar? Y dice, pues miren, sí, muchas gracias, porque se me ha caído la llave y no sé dónde encontrarla y tal, y dice, ah, entonces, ¿qué se le ha caído por aquí, verdad? Y ahora que le veo a usted buscando y dice, no, 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 en realidad se me ha caído cuando estaba saltando aquel matorral de allí, pero mire usted, como aquí está la farola, como está la luz, pues yo no me salgo de aquí. Se entiende, chiste metodológico, como oiga, como yo lo que sé hacer es encuestas, o me gusta hacer grupos, es igual, lo importante es la adecuación de la herramienta, del método y de las técnicas al objeto de la investigación. ¿Se entiende? Esto no nos cansamos de repetirlo, pero luego se practica poquito, ¿eh?, ¿no? Es decir, ah, bueno, mira, no, yo aquello, bueno, pues también la suficiente modestia, yo siempre digo que el trabajo de investigación es un trabajo de humildad, para empezar. Oiga, aportamos un espacio, hacemos alguna cosita, no podemos hacerlo todo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, según, también me sale gallego, y tú por qué me lo preguntas, hombre, pues según, según, yo con qué trabajo, pues según, ¿eh?, entonces el objeto es el que determina, ¿eh? Otra cosa es que vamos avanzando también según qué herramientas, o vamos, a lo mejor, la palabra profundización, a lo mejor me gusta poco, pero vamos analizando cosas en una línea que a lo mejor otros no, otros menos, o inauguramos cosas ahí, ¿no? Entonces no se trata tampoco de inaugurar, se trata de qué queremos hacer con las cosas, ¿no?, o con los sujetos, con nosotros mismos, con la vida, ¿no? Entonces, pero, primacía de lo social sobre lo psíquico, aquí, William Montagut, que es otra de las que participan en alguno de estos colectivos, habla también del excesivo, del riesgo de la excesiva aproximación, porque dice, oiga, mire, una cosa es estar al lado de la cama, con, y otra cosa es meterte en la cama, hombre, ya puestos a decir metáforas, ¿no? Es que más que nada es porque la distancia también determina lo que ves y lo que no, ¿no?, aquellos de los focos de mira, es que si estás aquí, pues estoy viendo esto y me pierdo a lo mejor, es decir, delicado, ¿no?, delicado, pero no perder nunca tampoco la perspectiva de, por lo que volvemos a decir, de las determinaciones o los contextos de producción, si queremos, por no repetir tanto el palabra. Bueno, entonces, bueno, rasgos distintivos, por ejemplo, eso, ¿no? Y, para guiarla más, no solo que alguien te venga diciendo, oiga, tengo un problema, aunque no sepa muy bien manifestarlo, pero tengo un problema porque veo los síntomas, yo qué sé, ¿no? Sino que también, esto es otro clásico, ¿no?, normal patológico, ¿a qué llamamos?, ¿no?, situación que requiere una entrada, una intervención, un análisis específico y qué no, y esto, pues me recuerda mucho a Freud, ¿no? ¿Sabéis qué decía Freud? Que eso no se me, mira, que soy yo, olvidadiza, que no se me quedan nunca las referencias, pero Freud decía una cosa, es la diferencia entre patología y estado normal de salud, sí y no, sí, no es una cuestión, no es una cuestión de naturaleza, sino de grado, no es de naturaleza, sino de grado, y en esos seminarios que hicimos leyendo parte, buena parte de la obra de Freud, realmente te das cuenta, ¿no?, y además la vida misma, ¿no?, que todos necesitamos ser un poco narcisos, porque si no, tenemos media mofetada, y todos somos un poco, más o menos, sádicos, un poco masoquistas, un poco, es decir, ¿qué?, ¿no?, de duelo, melancolía, cuando es uno, cuando es otro, ¿eh?, pues, entonces, normal, patológico, hay funcionamientos patológicos que se disimulan bajo apariencias, ¿no?, normales, oiga, qué bruto, le metió cinco navajas, o 17, ¿no?, parecía una buena gente, ¿no?, era lo del telediario, no, pues me saludaba toda la mañana, incluso un día me paseaba el perrito, que yo no puedo, etc., ¿no?, pero al mismo tiempo, ante, en situaciones de aparente normalidad, ¿no?, no dejan ver también el problema, el problema de fondo, ¿no?, que existe, ¿no?, bueno, las crisis, esto lo leo, de lo que vais a tener, generan y o agudizan un profundo malestar social, crisis no solo es una crisis económica, ¿no?, esto incide en un malestar psíquico muchas veces inespecífico, que se expresa en una amplia gama de reacciones, entonces, pueden ser esas cuestiones de la angustia, la indefensión, la inseguridad, otro título bonito en esta línea del mismo autor es Las fuentes de la vergüenza, que a mí me gusta el título porque precisamente entra en la vergüenza como una reacción que alguno de... ¡ala!, que además se tiende a patologizar, ¿eh?, es decir, ¡ala!, la timidez ya como una patología, pero eso lo hemos visto, ¿eh?, pastillas y tratamientos contra la timidez, porque es una patología y tú no puedes ser timida en el mundo en el que estamos, ¿no?, tú, suelta y pase lo que pase, ahí, a venderte bien, ¿no?, entonces, me gusta porque es las puentes, me quedo con eso, o subrayo eso, las puentes de la vergüenza. Además, muy bonito porque empezaron diciendo, empezaron con la hipótesis de que en situaciones de pobreza, es donde se daba, bueno, ahí se producía, bueno, la única, ¿no?, pero ahí se producía un desarrollo, un proceso de desarrollo de vergüenza, avergonzamiento de la situación, tal, 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 una hipótesis que se desmintió, ¿eh?, porque la pobreza en sí no tiene por qué generar vergüenza, ¿eh?, es más, ¿eh?, a veces, incluso puede ser otra cosa, incluso podría ser, ¿qué pasa?, de ser pobre a ser rico en términos económicos, ¿no?, y luego resulta que pasan cosas que también producen esa misma sensación que no es una patología, ¿no?, que es una reacción ante un medio, etc. Bueno, aquí también, como no, nombrar a Sennet, ese texto de la corrosión del carácter, es una de las fuentes, ¿eh?, no quiere decir que Sennet se inscriba, oiga, yo soy sociólogo clínico para servir a usted, ¿no?, algunos se lo ponen en la tarjeta y otros no se lo ponen, es simplemente, para mí, hoy es una fuente, una fuente múltiple, tal, tal, de la que estamos viendo, a ver, por dónde, tal, parece que se va decantando, se va fortaleciendo en una línea que, a mí, ahora ya, ni pudoroso hablar de lo mismo, pero, ya que estamos aquí, pues, a mí me gusta, me dice cosas, no es la única, ¿eh?, hay gente que no está ahí y, por supuesto, es mi, y lo va a seguir siendo mi referente todo el rato, ¿eh?, entonces, bueno, la corrosión del carácter es otro texto bonito, por lo descriptivo, ¿no?, que dos generaciones, ¿no?, el padre, hijo de la revolución industrial, ese momento de cambio, ¿no?, de transformación, ¿no?, y los desajustes, no nos podemos ni hablar, pero ¿de qué me estás hablando, papa?, pero hijo, por Dios, ¿dónde vas?, pues es que estamos en los mundos en los que estamos, ¿no?, ¿se entienden?, ¿eh?, bien, entonces, porque quiero llegar, a ver, seguimos, entonces, ah, bueno, sí, citaros solo a Ferenci, ¿eh?, porque si no lo hago, pues no, a ver, Ferenci sugirió a Freud el hablar de, precisamente de neurosis social, ¿eh?, vamos a ver un término acuñado en la sociología clínica que se llama, bueno, luego lo explicamos, neurosis de clase, ya le han reñido, ¿eh?, o sea que no nos vamos a esforzar aquí, ya le han reñido, ya se llevó lo suyo y tal, pero vamos a ver por qué surge ese término de neurosis, pero quiero decir que Ferenci es que es muy colega, es que Ferenci le creen mucho, la verdad, era un tío crítico y que fue muy amigo de Freud, como pasó tanto, ¿no?, fue muy amigo de Freud y luego ya un poquito de distanciamiento, porque claro, bueno, en fin, me voy a callar porque si no me caliento y cuento más cosas, pero, pero bueno, es que sí, esta me la voy a contar, porque claro, para un psicoanalista estaba con, bueno, pasaban muchas cosas de los psicoanalistas y los, las psicoanalizadas, tal, pero en este caso era una que le replicó y la escuchó y le llegó a decir, que atrevimiento, pues ahora te voy a psicoanalizar yo a ti, y el tiempo, uy, perdón, y el señor Ferenci entró en el juego, bueno, de alguna manera, bueno, a mí, primero perplejidad y luego primero, eso, lo de alguien que se atreve a decir, oye, pues si esto se ha manifestado, a lo mejor por algo será, vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? Hombre, a veces no la jugamos un poco con el exceso, pero, bueno, simplemente, ya me callo de Ferenci, sujeto e historicidad, bueno, sujeto que le he dicho dos cosas, ya lo hemos dicho, perspectiva clínica, sujeto de inunciación y sujeto de intención, y aquí enlazamos con la propia historicidad, sujeto, ya hemos dicho, distintas acepciones, sujeto sujetado, sujeto que habla, sujeto que replica, sujeto que propone una cosa totalmente distinta, tal, tal, historicidad, diferencia, aquí esto también es muy de los sociólogos clínicos, diferencia entre historia e historicidad, bueno, de los sociólogos clínicos que bebe de, que bebe de, ya lo diré, es igual, historicidad, historia, la historia que vives, la historia que te ha tocado vivir, no, naces en un momento, un contexto y tal, y por otra parte, la historicidad, ¿qué es la historicidad?, que tú aterrizas en un contexto, en un momento y tal, pero la historicidad es lo que haces tú, y ahí, ahí sí que por ejemplo se hace, ¿no?, ¿qué hace el sujeto de lo que han hecho con él?, ¿qué hace el sujeto de lo que han hecho con él?, mirad, eso es en general, pero antes comentaba Carlos que claro, cuando estás trabajando con gente que tiene una etiqueta tan fuerte, y sobre todo hace unos años, como discapacidad intelectual, con lo que eso supone para nuestra cultura, ¿no?, pues, ¿cómo te definen?, es un poco la teoría de la identidad, ¿no?, ¿quién te nombra?, ¿tú quién eres?, el espejo, el reflejo, soy nombrado, ¿no?, me nombro con referencia a otro, lo que piden de mí, lo que yo puedo, y hasta que, según como sea el proceso de elaboración del sujeto, yo puedo entrar en un cuestionamiento, incluso en una réplica de eso que han hecho de mí, ¿no?, esto lo trabajan también mucho, ¿de dónde venimos?, incluso árbol genealógico, situaciones familiares, proyectos y trayectorias laborales, etc., ¿no?, historia e historicidad, ¿no?, claro, claro, un poco, lo del maestro del destino, eso es una declaración de principios que mejor, el individuo es producido por su historia, pero también produce historia, ¿no?, efectivamente, bueno, concepto fenomenológico, en este cruce, pues, la sociedad, la economía, las instituciones, el sujeto socio-histórico, el sujeto socio-histórico ya es una forma plural de plurales determinaciones, pero también lo inconsciente, ¿no?, las pulsiones, las fantasías, el deseo, pues, también, ¿no?, aquello de desear el deseo del otro, ¿dónde está mi deseo?, ¿tú qué me pides?, ¿yo cómo puedo?, ¿yo qué quiero de ti?, ¿no?, pero luego también eso de la reflexividad, ¿no?, historia vivida, historia en parte producida, historia nombrada, yo también cuento historias, ¿cómo transmito la historia?, ¿cómo cuento a otros mi propia historia?, ¿eh?, bueno, distintas perspectivas que también se trabajan, se trabajan en alguna, bueno, en estas investigaciones, ¿no?, bueno, ya que estamos aquí, estaba pensando una reflexión de Italo Calvino, ¿no?, que recogen Miguel Marinas y Cristina Santamarina en su texto sobre las historias de vida, pero bueno, que decían que estos autores recogían Italo Calvino que la memoria es la historia que has vivido, ¿no?, lo que te ha pasado y la huella, la huella que te ha dejado, ¿no?, la huella afectiva, ¿no?, lo que te queda, ¿no?, no solo lo que te ha pasado, sino lo que te queda y lo que, cómo reconstruyes todo eso, lo que te queda. Bueno, que hablando de lo que te queda, hemos empezado a las cuatro y media y ya ha pasado una hora vertiginosamente en la pérdida. Neurosis de clase. Entramos ya en un término, en un concepto acuñado por Gualegiac. Vamos a ver qué quiere decir. Os voy a contar un cuento. Que el mismo Gualegiac cuenta. Y luego ya vemos por qué habla de este don. François. François es el hijo de un obrero. Podemos ponerlo en los años 80. Un obrero industrial, militante, sindicado, que le ha dicho a François toda la vida, hijo mío, los burgueses capitalistas son nuestros enemigos y hay que sacarlos de ahí. Entonces, yo quiero que tú estudies, te apliques, en fin, porque tienes que llegar a ocupar el lugar de esos burgueses que hay que destronar porque... impresentable, ¿no? François se aplica, va a la escuela, luego quiere llegar a un... no consigue entrar en la escuela de no sé qué tal, de la élite de Francia, pero se hace miembro del Partido Comunista. En el Partido Comunista conoce a la mujer con la que se va a casar. Se casa con esta mujer, tienen un niño, se van a vivir al centro de París, a un barrio noble, porque los padres de ella, que sí fueron a esa escuela, pues tienen... en fin, les instalan, ¿no? Entonces, al cabo de los años, el hijo de François y de... no me acuerdo el nombre, pues, seis, siete años, y a la vuelta a casa, está el padre de François y el niño, es un niño... un grubito, ese día viene de casa de los otros abuelos, viene con el pelo corto, buenísimo de la muerte, de aquel estilo, tal, 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 y el padre de François le dice, hijo mío, lo has conseguido. Entonces, ¿esto qué significa? ¿no es un mensaje paradójico? Es un mensaje paradójico, ¿no? Por una parte, ¿sí o no? Sí, ambivo. ¿Eh? Ambivo. Ambivo, ambivalente, pero incluso contradictorio, porque no es solo ambivo, es que le dice, estos son impresentables, a estos hay que echarlos, y cuando tienes los rasgos y estás ahí, tú dices, mi hijo lo ha conseguido. Bueno, pues son las contradicciones explicables, todo tiene una explicación, eso también lo repito mucho, nos guste más o nos guste menos, tenemos obligación de saber, aunque no lo entendamos, que todo tiene una explicación, eso es parte también de nuestro trabajo en la vida, ¿no? Entonces, y claro, son las contradicciones también, de las posiciones también, de clase, etcétera, Ahí se congregan un montón de cosas, ¿eh? Entonces, claro, decía Bateson, que es uno de los analistas de la comunicación, en fin, y decía que hay discursos, hay mensajes paradójicos que él decía, entonces, doble vínculo y esquizofrenia, decía, el doble vínculo, la esquizofrenia tiene mucho que ver, decía, luego ya, estuvo debate, se desmiente, no exactamente, tal y cual, pero tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? El padre que pega a su hijo y le dice, lo hago por tu bien, y eso lo hemos tenido mucho, ¿no? Es decir, toma, por tu bien, me lo tienes que agradecer, tal y tal, o sea, me produce dolor pero al mismo tiempo, ¿no? Esos dobles vínculos. Bueno, otro caso, que analiza, también en este texto, goleján, Claude, Claude, trayectoria familiar, ¿no? Los abuelos, una situación de miseria total, extrema pobreza, ¿no? Todo el rato trabajar, sobrevivir, tal, 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 en fin, no, los padres también, nunca ven una manifestación de cariño en casa, nunca han perdido el tiempo en esas cosas, ¿no? o no, no se expresaba, ¿no? Y él, pues llega el momento que adultos, escas y tal, y lo que se convierte en origen, en una necesidad de estar todo el rato trabajando, él lo reproduce, está todo el rato trabajando pero tapando otras cosas. Él se da cuenta cuando su hija ya con, no sé, con seis o siete años también, o diez, los que sean, pues le dice, oye papá, hoy no me ha reñido, o no me, o sea, la rigidez del padre que nunca, nunca ha tenido tampoco una expresión de cariño con su hija, ¿no? Aní Ernau es una mujer que también analiza golellar y luego ella escribe, escribe novelas y lo cuenta, ¿no? Los armarios vacíos, ¿no? Y este es otro también matiz, luego ya vamos al concepto. Ella es una hija de familia humilde también y la madre dice, vete a la escuela y tal, y aplícate y no sé qué y efectivamente ella, de alguna manera, hace ese esfuerzo de promoción social, tal, 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 y le pasa una cosa que cuanto más está en ese mundo, más desprecia a su madre. Entonces, me he parado porque me estaba acordando de una película muy antigua, solo los muy cinéfilos y que les guste el cine antiguo, Imitación a la vida, que es hija de año 59, 50, Estados Unidos, Sociedad racial a tope, la sirvienta en la casa de los mujeres blancos, ella negra, tiene una hija blanca, la hija, la, claro, la desprecia, no quiere, no digas que eres mi madre porque tiene posibilidades como mujer blanca, se hace novio tal, 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 toda la película y toda la vida se la ve despreciando, despreciando a la madre, ¿no? Solo al final digo, vaya, menudo consuelo, ya cuando la pobre se murió, dice, ay mamá, mira lo que te he hecho, pero bueno, quiero decir, se entiende, ¿no? Se entiende esos procesos, ¿no? Hay otra peli que también en económica nos intercambiamos, una película francesa que se llama Recursos humanos, también, con el hijo de obrero, militante, toda la vida, que le encargan, a menos que para Recursos humanos, para la reconversión, acuña el término de lucha, perdón, de neurosis de clase en estas trayectorias sociales, laborales, sociales en general, que provocan conflictos de identidad más o menos fuertes, que provocan desajustes. Claro, si lea un poco lo de la clase, entonces, parece que está asociado a una neurosis de calidad, no. Esto, bebe de las fuentes del propio Freud, que hablaba también de neurosis social, también en el contexto de, bueno, vamos a ver, yo a mis alumnos de vez en cuando les digo, mira, esto también tiene que ver con el contexto. En mi generación, todas neuróticas, o sea, pelito de, todas, todas, y luego, ahora, pues se está hablando de otros males, ¿no? En fin, los desajustes, es de tal, por una parte narcisismo, por otra parte esquizofrenia, en fin, un poco también las polarizaciones a las que se ve sometido el personal, problemas de comunicación, tal, 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 ¿no? pero neurosis de clase dice, se caracteriza por conflictos y perturbaciones psicológicas vividos por individuos que desde la renegación o la ruptura son confrontados a una deslocalización o una desclasificación social. Tiene esto que ver mucho también, en términos macro, ya me aplico un foco un poco más distante con la promesa de promoción social y la dificultad de su cumplimiento o la reproducción de las jerarquías y de la estructura y de los poderes en la estructura social. Entonces, por una parte, meritocracia o no meritocracia porque, bueno, en fin, tú puedes, tú quieres, tú vales, porque tú lo vales, dice, porque tú lo vales, una cremita, porque tú lo vales, etc. ¿no? Entonces, desclasificación, hay un desajuste, una disonancia, ¿no? Entonces, cuidado, estos conflictos los encargan de su vallar, no es que produzcan necesariamente una neurosis, ¿cómo la pobreza no lleva a la vergüenza? Depende y en según qué situaciones. Y también aquí, un poco lo de la estructura sociomental, ¿no? De alguna manera, ¿qué tipo de conexiones o compensaciones o no existe entre el medio y el proceso psíquico de quien está viviendo ese proceso? ¿Se entiende? ¿Eh? Entonces, a veces ocurre, ¿eh? Y se puede llamar así o como, pues, esto ya lo había dicho, vale, en otro contexto y de otra manera, ¿no? Entonces, individuos desplazados, ¿eh? Individuos desplazados. Lo que os decía, se trata de analizar una combinación, una articulación, una interacción entre elementos de naturalezas diferentes que se apoyan recíprocamente en el desarrollo y las perturbaciones psíquicas. Ya sabéis que neurosis, entonces, estaba fuertemente vinculado a cuestión sexual, normal también en su momento, ¿no? No había tanto palo, pero había mucha necesidad de otro tipo, ¿no? Entonces, anclando, ¿eh? En los contextos sociales y los, vuelvo. Neurosis de clase o neurosis social, conflictos psíquicos derivados de cambios socioeconómicos y del contraste que supone la interiorización de las nuevas condiciones en contrapunto en contextos sociales del pasado. Bueno, también, en el caso de de Anier, Podríamos hablar de identificación con el agresor que también es un término muy freudiano, ¿no? De todas formas, como no vamos a pormenorizar, deciros que muchos de los términos y de las reflexiones y de las propuestas de Freud las vemos en el desgranaje analítico de esta gente a la hora de trabajar los casos y las situaciones que tienen entre mundos. Lucha de lute de plas, porque como no está traducido, que yo sepa, pues entonces lo decimos en lo original. Lucha de lugares, juega un poco por lute de clases, lucha de clases, lucha de lugares, ¿eh? pero, pero, bueno, juega un poco con esa terminología. La verdad es que en consumo, cuando hablábamos de publicidad, también se hablaba de la lucha de frases, ¿no? Aquí, donde nos estamos jugando, en el mundo de la representación, a ver quién convence de la manera más persuasiva y tal, la lucha de frases, bueno, un poco, pero, la lucha de lugares, ¿no? pues en ese sentido también del desajuste entre las promesas de posición o de la posibilidad de acceso a una posición social y la negación. Dice, y esto lo cojo del propio texto de lucha de clases, perdón, de lugares, la identidad social por su parte aparece como un conjunto de representaciones de las relaciones de uno mismo con la sociedad que tiene como una de sus funciones precisamente la de situar a los individuos en las relaciones sociales y legitimar ese lugar. O sea, un poco, ¿cuál es mi lugar? ¿yo dónde estoy? En un momento también de, bueno, pues hoy, luego encima eso sí, contrato precario pero máxima entrega. Tú con nosotros a morir, ¿no? Máxima fidelización. Bueno, pues la representación y apunto esto de las representaciones porque es algo que no lo he recogido de estos autores pero que me parece central. Ahí donde entremos la cuestión de las imágenes y representaciones sociales. Eso era algo que he trabajado porque entré por ahí. Luego lo comentamos pero entro por ahí. y entro por ahí sabiendo que lo que quiero es una cosa muy pragmática que es cambiar en la medida de lo posible modesta contribución si se puede las condiciones de vida de una gente que veo que no son ni mucho menos las deseables, ¿no? Entonces con esa intención tan pragmática sin embargo en vez de empezar contabilizando pues lo que hago es qué pasa en la cabeza de la gente y cómo nos representamos las personas con discapacidad en este caso o lo que sea. Bueno, entonces lucha de lugares por parte de los ganadores y de los winners costes de la excelencia. Una lucha continua por el lugar por la apropiación por ser reconocido por tal tal. por parte de los losers ¿no? Pues el buscar un lugar ¿no? Bueno, es un poco de palabras pero que también nombra eso como también en esos espacios no es tan competenciales ¿no? En esa lucha por cuál es mi lugar en el mundo. Luego ya voy muy deprisa grupos de implicación e investigación son unos grupos con los que trabajan sobre todo en el centro este del laboratorio de cambio social de la Universidad de París en el que trabajan la novela familiar ¿sabemos lo que es la novela familiar? No. Lo sabemos aunque no lo podamos contar. A mí me encanta esto porque en realidad sabemos muchas cosas pero no oye ¿a qué se refiere fulanito ¿no? o Freud cuando habla de novela familiar que todos lo sabemos que es ¿quién nos han contado qué somos? ¿o con qué fantaseado yo? y en toda familia hay algún baúl de grandes secretos apartados ¿no? no, no, no torriendo o sea hay cosas que se destacan y luego por otra parte la novela familiar ya la nombraba Freud porque una cosa las historias de familia la novela familiar es esa fantasía que todos hemos tenido de ser hijo de otra gente de estar en otra familia ¿no? bueno Y la trayectoria social, las dos cosas, por una parte la novela familiar, incluso los árboles trabajan hasta donde llevan, con la historia de otros de familia. En realidad me recuerda mucho, aparte, el trabajo de psicoanálisis, pero hecho de forma colectiva. Claro, son grupos de mucha implicación, no cualquiera, en fin, esos ya son trabajos que entran y que explicitan y que grupo trabajan todos estos asuntos. Lo ponen en común, lo reflexionan en común, ven también paralelismos, enlaces, tal, tal, tal. Como estáis haciendo cursos de análisis de discurso, ya no os digo más, pues ahora, ¿cómo se analiza? Pues el gran interrogante, la verdad es que todos los manuales y todo tipo de técnicas se quedan ahí. A que sí, a que nadie te dice cómo analiza. Pero aunque os quedáis con la sensación de que cuando leéis un trabajo de investigación, ese es un lugar central. Aquí es donde me demuestra qué tipo de investigador es. Bueno, pues análisis de discursos y análisis de prácticas. Y, sobre todo, es explorar en qué forma la historia individual está socialmente determinada. Historias de vida, por supuesto. Historias de vida. Advierte también, con el ya, del peligro de la psicologización. Cuidado con la psicologización. Que además es una tendencia y una tentación muy frecuente en este momento, ¿no? Mira, a ti te pasa algo, oye, te lo tienes que hacer mirar, ¿eh? Porque se hace un problema, ¿eh? En ese también, una cosa que ya hace años comentábamos, ¿no? Vamos, ahora resulta que se culpabiliza a lo que puede ser la víctima, ¿no? Si está señalando como entiendas, en fin, te ha tirado, algo habrá hecho, no quiere ir a trabajar, ya no habrá sentido la droga o similar, ¿no? Entonces, y también aquí, el problema de, por ejemplo, el paro, no es un problema, deriva también en males psíquicos, ¿no? Pero, frente a la psicologización de ciertos asuntos. Ahora, no equivocándose de registro, es verdad que la gente necesita, por una parte, ser escuchada y para analizar esa realidad también y desplegarla, ¿no? En todos esos elementos, pues también conviene, hay quien no, un poco lo que decíamos antes, la investigación es un acto de humildad porque no puedes abarcar todo. Ahora bien, hay, y en poco, si queríamos aproximarnos a sociología clínica, en ese sentido hay una implicación y una apuesta por abarcar y analizar conjuntamente en la medida que se dejan y que se pueden estos distintos elementos, ¿no? Claro, verdad, mentira, yo tenía por aquí y tal, las historias de vivir, todo relato, ah, lo decía Susan Sontag, ¿no?, entre otros, no solo. Todo relato, ella decía, todo relato es una interpretación, pero todo relato ya es un contar de otra manera, ¿no? Entonces, un poco, lo que nos dicen, yo cuando nos dicen, ah, claro, pero ya no es solo para lo cualitativo, podría ser para todo, ¿no?, es que la gente miente, a que nos dicen a veces eso, ¿eh?, a los analistas sociales o a los investigadores dicen, te vas a creer, ¿y qué pasa con eso?, ¿qué tenemos que decir?, que no, que la gente no miente, que controlamos ya, para que no mientan, no, que la gente miente, que yo también miento, que tú mientes y que tú mientes, que eso es lo que nos interesa, también, ¿no?, o no, si no, no tendríamos que hacer ni cualidad ni nada, porque, ¿pa' qué?, si ya está todo tan transparente. Nada, esto, ahí no me enrollo, bueno, y aquí sí, nada, no me enrollo porque nos vamos a tomar el café, pero, decir que esta la es paso rápido porque ya se hablan por sí mismas. Yo digo, entonces, si no hay un objeto definido y cupurrí de métodos y tal, aunque vamos afilando y apuntando maneras, entonces, yo digo, hombre, no está mal, ¿qué hacen?, ¿quiénes son?, y entonces, ahí sí que ya nos extendemos en una serie de referencias que, bueno, por ejemplo, Nicola Ovea, el individuo hipermoderno, Baruch Nietzsche, ¿eh?, el investigador, eso me recuerda a Sene, ¿no?, como primer objeto de la búsqueda, de la investigación, ¿no?, las organizaciones, a, bueno, aquí también está Castoriadis, por ejemplo, ¿no?, como referencia, los imaginarios colectivos, o sea, los temas que tocan, por ahí los conoceréis también, ¿no?, bueno, y luego trabajos, por ejemplo, esta mujer, que es una mujer que también a su vez, tuvo un, bueno, fue violada en su día, trabajo con mujeres que han sido violadas, ¿y qué se hace con esa experiencia?, ¿qué se hace con ese?, cómo se trabaja luego esa experiencia traumática, ¿no?, relatos de vida de niños de acogidas, ¿qué yo puedo hacer de lo que han hecho de mí?, tal, tal, taracena, minorías sociales, bueno, mucho de, en la calle, en el, en el, en la cárcel, Patricia Guerrero, que es un encanto también, ¿no?, salud mental de los adolescentes, y esta, Ana Massa, es la que comentaba con Carlos antes, ¿no?, que es, donar, decir, ¿eh?, está haciendo trabajo también en una barriada de chabelas en, 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 en Brasil, y tal, y entonces ahí se tiene que hacer amiga de uno que es el que más o menos ve que liderazgo, y tal, para meterse en un grupo de jóvenes, y tal, y ese de repente está ella trabajando y hablando, y dice, oye, ¿y yo qué me llevo de esto?, oye, ¿y yo qué me llevo?, oye, yo, y entonces ella reflexiona sobre eso, ¿qué devolvemos?, ¿qué devolvemos?, no estamos siempre en condiciones de devolver, por una parte, un informe, y por otra parte, ¿qué hago con este informe que no me sirve para nada?, que es lo que le dijeron, es que eso a mí para ti, entonces, bueno, en fin, lo cuenta y tal, procesos en los que tú estás implicada, pero al mismo tiempo, que es la idea, y yo le digo, oye, esto es parte de tu tesis, ¿no?, porque estás haciendo tu tesis doctoral, tú no sabías francés, pues nos vas a enseñar unos cuantos a, a ver, ¿qué se apunta?, a clase, quiero decir, bueno, en fin, no, pero como ejemplo, ¿no?, como ejemplo de gente que no solamente dice, sino que de repente está metida, o sea, se mete de lleno, sociólogos tiene referencias bibliográficas, ¿eh?, bueno, pues lo tenéis ahí, aquí también, en España, pues, Fernando Díaz Aguirre, que ya no está en España, que está en Colombia, porque claro, no tenía ninguna oportunidad aquí, con todo lo que ha trabajado, bueno, y luego, estos no se llaman sociólogos clínicos, pero la gente de sociología del trabajo de la Universidad Complutense, pues, Juanjo Castillo, Pablo López Calle, etc., pues tienen un trabajo impresionante, el trabajo invisible, Travi, el grupo es bonito, el trabajo invisible, hubo un momento en que, un bestseller, el fin del trabajo, muy bien, el fin del espacio, el fin del trabajo, el fin del amor, el fin, todo, todo era el fin, el fin de la historia, y entonces, ¿ah, sí?, pues yo cuando salgo a la calle, veo un, veo a la gente machacadita con el trabajo, y tal y cual, entonces hay que crear un, y la verdad es que hacen unos trabajos magníficos, con historias, con otra, y hacen unos análisis estupendos, ¿no? Y también, pues, esto es a decirlo todo, yo estaba pensando últimamente, que como vuelvo a la análisis del consumo, ahora porque me hemos montado un máster de consumo en la Facultad de Comercio, ayuda, bueno, que también, ¿no?, ahora, a la identidad, por supuesto, seguimos siendo hijos de sí o no al trabajo, ¿no?, pero también en el mundo del consumo, hay un trabajo muy bonito que os cita, y que es una, está accesible y tal, sin ningún problema, se publicó en la Reis, que, de Luis Enrique a los Carlos Fernández, del consumismo, mirad qué bonito, a la culpabilidad, del consumismo a la culpabilidad, en torno a los efectos disciplinarios de la crisis económica, quiero decir que, bueno, y estos no están en el, bueno, súper deprisa, y ya sí, nos callamos, qué pegado. Organidrama, es otra de las propuestas, ¿eh?, estuve el año pasado a estas alturas, vino Goleyac, y luego los cito mucho, pero es que es el que más se trabaja, a hacer un seminario, y este año estuvimos en diciembre, en diciembre del 15, con René Balas, que es el que está jubilado ya, pero llevamos muchos años trabajando en esto. Entonces, yo impusé en el título del índice una propuesta controvertida, y comentábamos, Carlos y yo, que incluso, por cuestión generacional, ¿no?, es un prejuicio, un prejuicio que nos tenemos que tratar, tú y yo, ¿no?, pero que es un poco lo de el rechazo, ya estamos, ¿no?, ya estamos, nos pone un poco nerviosos, y es verdad que, hala, ya estamos, al juego, ¿no?, venga, el rollito es el cuerpo, lo emocional, descarga, no sé qué, todos nos presentamos, todos nos expresamos, todo, está, nos suena como raro, ¿no?, pero la verdad es que como en tantas cosas, según quien esté, ¿no?, de quien el pamo se lleve, pues puede ser muy productivo, y la verdad es que yo misma me quedé perpleja, pero no, no, yo iba como un prejuicio total, porque, venga, hambre, no, a mí no me, y si me vago, según cómo, ¿no? ¿Por qué le llaman el organidrama? Porque psicodrama ya existía, ¿no? Pues, ya como le di Moreno, no sé si os suena, pero si no suena es igual, la aplicación de la escenificación para fines terapéuticos, sí, y tal. Luego, por otra parte, Augusto Boal, también representante del teatro y la intervención, digamos, el teatro militante, la concienciación, la gente, luego, ahora, y, sin embargo, lo que plantean es organidrama, reproducir situaciones conflictivas en un espacio X, reproducir, de manera tal que, bueno, seguramente puede ser motivo para una de las sesiones de la próxima y tal, de la que soy telonera, y porque sí tiene, entonces, es en pequeños grupos pensar una situación de conflicto, que se ha, generalmente se ha vivido y tal, y representar. Una de las condiciones es que tú no representas el papel que, tal, tienes que representar a un digno, ¿no? Entonces, tú no estás machacada en el trabajo y tal, y representas precisamente al jefe, ¿no? Entonces, es impresionante, ya lo digo muy deprisa, en tan poco tiempo, porque nos dan, a lo mejor, diez minutos para preparar una escena, ¿no? La capacidad que, o sea, ¿cómo conocemos los papeles? ¿Cómo representas? ¿Cómo, al final? O sea, todo lo que sabe, pero luego la lógica interna de cómo, cuando tienes que mantener una, te ves en una posición y tal, por supuesto está representando. Entonces, ahí hay un juego, por una parte es un juego que representa y por otra parte está representando realidad, ahí hay, ahí también les juega, les gusta jugar con esa referencia, bueno, porque tiene mucho sentido, el juego dramático, el espacio transicional, ¿no? De Winnicott, ¿no? Que, bueno, pues, proyecto en otra cosa lo que, ¿no? Lo distrazo, ¿no? Winnicott era, con lo juega, cuando te chupas el dedo, o cuando estás jugando con un muñeco, que te vas, te vienes, te quedas, porque mamá se va, pero se queda, pero, en fin. Entonces, bueno, juego dramático, pero que, ya digo, da mucho de sí, no para transformar desde dónde, quién, ¿no? Qué posición, lo que decíamos antes. ¿Y yo qué hago por? ¿Y tú qué? Esta vez yo le decía a Carlos, sí, es verdad, que la verdad es que somos una pandilla y quiere hacer también, alguien lo hizo, ¿eh? De esto también, un poco lo de, ¿por qué? ¿Quiénes son los sociólogos? ¿Por qué te haces sociólogo? ¿No? Y digo, es que yo creo que todos tenemos una gran carga de mala conciencia, pero yo digo, eso a mí me recuerda un poco, me da a socioseguida a una gran dosis del narcisismo. Porque entonces, ¿en qué papel nos ponemos? ¿Tenemos nosotros la vara mágica? Podemos, es eso de hacer que, y además, ¿quién tú? ¿Se entiende? ¿No? Bueno, pues, entonces, es jugar y trabajar con los otros de manera tal que haya una construcción de sentido en colectivo, no dirigida, sino en colectivo. De manera tal que al final, oye, yo que he visto, yo que no he visto, yo que podría, claro, a veces también se juega a que, ah, oye, pero tú, yo creo que hay, ah, tú harías otra cosa, sal. Entonces, se cambia la escena. ¿No? Bueno, está curioso y productivo, eh, la propuesta del organidrama. Y si queréis ya, eh, si queréis lo dejamos ahí, porque las otras tienen que ver eso con sociología clínica en España, ya lo tenéis en los papeles, y también la documentación, como os va a llegar, ya nos la presento. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien así? Bien. Y así descansamos un poquito ahora.